Mañana Estrasburgo revisa la sentencia que se emitió en julio en torno a la doctrina Parot. Lo que el Tribunal de Estrasburgo pueda decidir afecta evidentemente en primera persona a Inés del Río y al resto de los presos a los que ha sido aplicada esa doctrina, pero no cabe duda de que va mucho más allá y puede poner en tela de juicio una vez más la actual política penitenciaria. Una política penitenciaria aplicada, como otras muchas legislaciones, ad hoc al colectivo de presos políticos vascos que se basa en la vulneración de sus derechos y que por tanto no es acorde con el respeto de sus derechos así como con el nuevo tiempo que vive en Euskal Herria ni con el sentir mayoritario de la sociedad vasca. Es precisamente esta última, tanto en la manifestación de Bilbao de primeros de año como en otras muchas expresiones tanto populares como institucionales y políticas de los últimos tiempos que han venido diciendo que hay que acabar con esa doctrina, que hay que acabar con las medidas excepcionales que se aplican a los presos y que por tanto el Partido Popular, no solo el Partido Popular, me atrevería a decir que los dos, tanto el Gobierno de Madrid como el de París, tienen que dejar de lado esa actitud de bloqueo, esa actitud de vulneración de derechos que vienen aplicando a los presos. Es por ello que nosotros deseamos que el Tribunal de Estrasburgo confirme la sentencia de julio, lo haga a la mayor brevedad porque insisto, estamos hablando de presos a los que se les están vulnerando sus derechos y por tanto todo lo que se prolongue en el tiempo de esa sentencia supondrá que llega más tarde si llega ese reconocimiento de que les estaban siendo vulnerados sus derechos y en ese intervalo es muy importante entendemos la presión que puede hacer la población en general en la calle. Si bien es cierto que hasta ahora lo ha dicho alto y claro, que la doctrina parodot y la actual política penitenciaria tiene que ser modificada, es verdad también que en el futuro para conseguir que esa actitud de bloqueo por parte de los gobiernos español y francés varíe, es necesario que la sociedad siga manifestándose en la calle y siga diciendo en la calle que no está de acuerdo con lo que se está realizando y que por tanto es necesario un cambio radical de esa política penitenciaria. Por ello quiero aprovechar esta ocasión para hacer un llamamiento a la sociedad vasca a que participe en las numerosas monitorizaciones que para mañana han sido convocadas coincidiendo con el día en el que en el Tribunal de Estrasburgo se trata el caso de Inés del Río y de la doctrina parodot.